En el desafío de Vox para el reto de eliminación tenemos imágenes comenzando por el grito de Zeta y Moisés esperando la victoria. En un momento podemos ver a Zeta saltando una cerca mientras en la tribuna se ven a sus compañeros apoyándolo. Luego aparece Grecia tratando de mover la caja y llevarla hasta el final del reto. Hay un momento en que Samira al parecer está muy preocupado y está secando su frente pero alcanzamos a ver una parte en que Moisés tiene el chaleco puesto y ya está en la tribuna colocando su mano en la boca tratando de apoyar a quien mientras que llegan las palabras de Andrea en que nos anuncian el final del desafío y la próxima semifinal que está a punto de ocurrir en tan solo unos capítulos. Pues bien ya comenzó la parte final de esta temporada del desafío. ¿Por qué creen ustedes que vieron a Moisés sentado todavía con el chaleco apoyando? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.